No, pero con todo el aterrizaje ya le debería haber cachado el... Por ejemplo ahí, no, mira, 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 no le ha juzgado la punta mayormente Así que es porque lo tiene enfrentado Ya, po A tocar igual se le va No, no No, 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 no Es jugoso Bueno Bueno Así de punta, de punta, eh ¿Van? Sí, pero así No, oye Ojo 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 No, 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 nunca la he visto ¿Eh? No, en YouTube se ha visto esa No, 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 no ¡Gracias!